Es de muy buena calidad, como les repito, hay muy buenos agricultores, hay muy buenos agricultores y la calidad del producto es excelente. Y eso es lo que necesitamos, más gente valiente que incursione en ese tipo de actividad, donde tiene una opción tanto para proteger el ambiente, para proteger la salud de las personas y también es una actividad, como dije, rentable. Buenas noches. Nuestro país posee un enorme arraigo con la tierra, con ese pródigo suelo que tanto amamos. La fertilidad, la variedad de climas y ecosistemas y una topografía muy variada hacen que Costa Rica tenga una agricultura diversa y de extraordinaria calidad. La visión de este gobierno es fortalecer la producción y buscar la mayor productividad para lograrlo. Impulsamos varias medidas, como el uso de drones para el uso agropecuario, nuevas tecnologías que pueden utilizarse en tareas de gran importancia y ahora estarán al alcance de los productores. Para no perder las cosechas, con otro decreto ejecutivo, logramos la regularización migratoria de más de 700 trabajadores agrícolas que ahora podrán ser contratados dentro del marco de la ley. Con fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo, se puso a disposición del sector cafetalero 5 mil millones de colones para asegurarles la liquidez que requieren para atender las necesidades de la cosecha 2023-2024. Mediante agencias de extensión agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, cooperativas, colegios técnicos profesionales, asociaciones de productores, fueron parte de las 16 biofábricas que se instalaron para mitigar el cambio climático y generarle acceso a productos de menor impacto ambiental a los productores. Este año se instalarán 20 módulos más a nivel nacional. Asimismo, se desarrolló el Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreadibilidad del Ganado Bovino en Costa Rica, que permitirá al sector ganadero ingresar a nuevos mercados de alto valor agregado. Actuamos con grado de urgencia ante la plaga del gusano barrenador, con un abordaje total y directo. Se declaró emergencia nacional ante esta amenaza y obtuvimos donación de 10 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos para el control y erradicación de esta plaga, que pudo ser desastrosa para nuestra producción. Teniendo claro que gran parte de la productividad agropecuaria se moviliza en zonas rurales, el INDER invirtió más de 15.200 millones de colones en el último año, impactando directamente a más de 200.000 personas. Se construyeron puentes, caminos e infraestructura rural por más de 3.500 millones de colones en lugares donde la producción necesita transportarse de manera constante y segura. El programa Fomento para la Producción y Seguridad Alimentaria apoya a pequeños productores con recursos no reembolsables. Se atendieron más de 1.500 proyectos con una inversión superior a los 3.350 millones de colones. Disminuimos las tasas de interés para los créditos del sector agro, de un 8 a un 6% a tasa fija. También ofrecemos tasas preferenciales y accesibles para iniciativas amigables con el ambiente. En el último año colocamos préstamos a sectores productivos por más de 900 millones de colones. Y para mejorar la calidad de vida de más de 60.000 personas, el INDERE, el MAC y el MINAE, iniciamos el primer plan de ordenamiento de franjas fronterizas. Compachotas, ustedes lo saben bien, unidos siempre somos más fuertes. Por eso me llena de un profundo orgullo saber que en nuestro gobierno, en su gobierno, las instituciones y ministerios hoy sí trabajan en equipo, pensando en el bienestar del sector agropecuario, con la inversión necesaria para que la productividad corresponda al esfuerzo, sin atrasos, evitando la nieja burocracia que genera solo pérdidas. En el último periodo, un dinámico sector agropecuario aportó 1.700 millones de colones, que eso equivale al 4% del Producto Interno Bruto de nuestra nación. El sector creció 3.5% en relación al año pasado. Hay más. Las personas que trabajan en ese sector fueron 6.2% más productivas en el último año. Según los datos del INEC, va creciendo la productividad del trabajo en ese sector. Compachotas costarricenses, tenemos un horizonte muy prometedor para todos los sectores productivos. Y así seguirá siendo, porque Costa Rica merece seguir creciendo y progresando. Costa Rica va bien. Que Dios los bendiga. Y ahora descansar, especialmente en las áreas agrícolas, porque mañana sí hay que madrugar con ganas para sembrar un futuro mejor para toda nuestra patria. Que Dios nos los bendiga. Muy buenas noches. Un abrazo. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Yления mejor. Pero. Y empresarial.